Con el objetivo de retomar sus actividades, voceros de los gimnasios y gremios fitness de la ciudad dieron a conocer los protocolos de bioseguridad que implementarán una vez tengan el aval de la administración local. Los representantes de los centros de acondicionamiento físico resaltaron que desde antes de la pandemia ya implementaban medidas de desinfección y limpieza para evitar la transmisión de virus y bacterias. Cabe destacar que la decisión final sobre el retorno a las actividades de ese sector será tomada por el mandatario de la ciudad previa evaluación de la Secretaría de Salud Pública.